Bienvenido, estamos muy contentos que decidiste alabar a Dios con nosotros esta mañana. Somos una comunidad cristiana que cree que hemos sido apartados para vivir diferente. Estamos concluyendo nuestro estudio de Mateo verso a verso. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 27. Queremos animarte a que nos compartas hoy en los comentarios de este video que has estado escuchando durante la cuarentena. Compártenos tu playlist de alabanza. Quiero recomendarte hoy a tres cantantes de mis favoritos, Marcos Vidal, Kirk Franklin y Lauren Daigle. Te dejo mi playlist en la descripción de este video. Si es tu primera vez en nuestro canal, déjanos un mensaje, queremos saludarte. Lea el boletín semanal Agape y entérate de las actividades en línea. Tenemos muchos grupos en Facebook y en conferencia por Zoom, estudiando la Biblia verso a verso también durante la semana. Únete al movimiento de los que creen y estudian toda la Biblia. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Bienvenido, comenzamos. Mantente conectado. Si es tu primera vez celebrando con nosotros, déjanos un mensaje, queremos saludarte. Participa en la experiencia del servicio en línea. Deja tus comentarios, emojis, comparte y deja like en esta experiencia online. Haz lo necesario para que podamos seguir en contacto contigo. ¡Vayamos a la presencia de Dios! Entre voces de alegría y alabanza. Acercándonos con sencillez de corazón. Y con acción de gracias, bendiciendo su nombre. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias porque sabemos que estás presente en nuestras vidas. Estás presente y te damos gracias porque tú nos das tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú le des sabiduría al hermano que va a predicar. Te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestros corazones para comprender tu palabra. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Gocémonos, hermanos! Buenos días, hermanos. Qué gozo que podemos alabar juntos al Señor en nuestra transmisión online de nuestro servicio de la Iglesia Bíblica El Camino. Vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle, tú eres nuestro Rey. Y estamos esperando que vuelvas pronto por nosotros. Un, dos, tres, cuatro. Toda la honra, poder y gloria, sean al Señor nuestro Rey. Que todo pueblo, creación y reino, se poseen ante nuestro Rey. En el cielo y en la tierra declararán tu gloria y adorarán postragos. A tus pies, tú serás exaltado. A tus pies, tú serás exaltado. Y tu reino nunca más se hará, Señor nuestro Rey. Tu reino en la tierra establecerás. Tu reino en la tierra establecerás. Cantén al Señor nuestro Rey. Como tu palabra, no hay nada igual. Cantén al Señor nuestro Rey. Toda la honra, poder y gloria Sean al Señor nuestro Rey Que todo pueblo, creación y reino Se presten ante nuestro Rey En el cielo y en la tierra Declararán tu gloria y ahora harán postrados A tus pies tú serás exaltado Y tu reino nunca pasará Señor nuestro Rey Señor nuestro Rey Señor nuestro Rey Tu reino en la tierra establecerás Canten al Señor nuestro Rey Como tu palabra no hay nada igual Canten al Señor nuestro Rey 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 Hola que tal hermanos, buen día Bienvenidos un día más Acompáñenme a esta lectura de Biblia En Salmos capítulo 23 Del 1 al 6 Empecemos Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle De sombras de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezasme Adelante de mí En presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Amén ¿Qué tal familia? Buen día Estamos aquí Delante de Dios Tú y yo estamos delante de Dios Tú en tu casa Yo en mi casa Y cada uno en su casa Para alabar su nombre juntos Estamos unidos en su nombre Y es tiempo de adorarle De alabarle De exaltar su nombre Canta con nosotros Él es el Rey Él es digno de toda alabanza De toda gloria Y honra Él es nuestro amigo Es nuestro Salvador Quien dio su vida Por nosotros en la cruz Para que tuviéramos vida Amén Vamos a cantarle Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres la esperanza de mi vida Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor En una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor En una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Tú eres Rey, eres Señor En una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor En una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Amén Él es el Rey de los cielos Y un día las naciones Se postrarán delante de Él Ese día será glorioso Y anhelamos ese día, ¿cierto? Mientras Cantemos Él es el Rey de los cielos Glorioso Salvador Glorioso Salvador Glorioso Salvador Divino Redentor Divino Redentor Me postraré Alte en ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Dios Hermoso Rey de Dios Hermoso Rey de Dios Te adoraré Te adoraré Y así declararé Rey Rey Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Con cordero indolado Eres Señor Amén 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 Te adoraré Ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos tu gloria Los llenará Y veremos tu fuerza Mi majestad Eres Rey de los cielos Eterno Dios Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Eres Señor Eres Rey de los cielos Y te adoraré Eres Rey de los cielos Eres Rey de los cielos su Biblia, estaremos viajando a través de la Escritura, aprendiendo qué es lo que nuestro Señor ha preparado para nosotros. Seguimos estudiando Mateo 27 y estaremos viendo hoy del versículo 57 al 66. Así que sin más les invito a abrir su Biblia y estudiemos este pasaje, Mateo 27 del 57 al 66. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Analicemos los versículos del 57 al 60. Llegó la noche de ese día 14 del mes de Aviv, es decir, estaba a punto de comenzar el día 15. José, de la ciudad de Arimatea, va con Pilato y solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Pilato se lo concede y se lo da. En este pasaje se nos dice que José es un hombre rico y que también es discípulo del Señor. Pero en Marcos 15, 43, se nos hace saber que José de Arimatea es un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Pero veamos qué dice Lucas 23, del 50 al 51. Lucas 23, del 50 al 51, corrobora que José era miembro del concilio, y agrega que es un varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos con los miembros del concilio. Este varón, que es rico, bueno y justo, que es discípulo de Yeshua, pidele entreguen el cuerpo de su señor, de su maestro. Él no tiene miedo a Pilato ni a los judíos. Va, solicita el cuerpo, se lo lleva, compra sábanas nuevas y limpias, envuelve el cuerpo, lo mete al sepulcro y hace rodar una gran piedra para tapar la entrada. Este varón judío, noble, justo, está poniendo todo lo que haya a su alcance, para no permitir que el cuerpo de su maestro quede colgado en el madero. El sabedor de las escrituras sabe lo que dice Deuteronomio 21, del 22 al 23, que dice así. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. José no temió a los judíos, ni a Pilatos, al ir a solicitar el cuerpo de su maestro. Expuso su santidad al estar en contacto con un muerto. Pero creo yo que era más grande su amor por su maestro que el temor. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por tu señor? Muchas veces el temor al que dirán, a ir en contra de las reglas establecidas por los hombres, te frenan o no permiten que hagas lo correcto, no permiten que hagas lo que es la voluntad del señor, y haces o piensas hacer la voluntad de los hombres. Si aborrecemos el mal, aborrecemos hacer todo aquello que está en contra de su palabra. Si amamos a nuestro señor, amamos a nuestros hermanos. José, en ese momento, está haciendo con el maestro lo que él haría por sí mismo, porque ama a Yeshua. Está supliendo una necesidad. Si realmente amas al señor, y ves a tu hermano en necesidad, suple su necesidad. No lo abandonas. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. José no abandonó a su maestro. Hizo lo que él haría por sí mismo, porque ama al Señor, porque ama a Yeshua. Vayamos al versículo 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Los pasajes paralelos nos dicen exactamente lo mismo. Están las dos mujeres presentes, observando como testigos. Pero estas mujeres vinieron con Jesús desde Galilea y no lo han dejado. Hasta ese momento están con él y se retiran porque el día está terminando. Ellas no lo saben aún, pero se verán testigos de algo maravilloso. Lo verán más adelante. Ya vimos el actuar de estas mujeres. Ya vimos lo que hizo José de Arimatea. Analicemos ahora los siguientes versículos. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los líderes religiosos de ese momento se reúnen con el líder político. Acuerdan sellar el sepulcro y colocar una guardia. Así de esta manera nadie puede entrar y nadie pueda salir. Este sistema religioso, este régimen religioso, tiene miedo que desaparezca el cuerpo de Yeshua y que su autoridad y control sobre el pueblo se vea en peligro. Han establecido un régimen en el que sus leyes y tradiciones son tan importantes o más aún que la ley de Dios. ¿Y qué sucedería si al tercer día no se encuentra el cuerpo de Yeshua? Todo lo que han ganado hasta entonces lo perderían. Su forma de vida, su credibilidad, su posición, su poder, fueron puestos en evidencia por el hombre que acaba de ser sepultado. Veamos qué es lo que les dijo nuestro maestro en Mateo 23, del versículo 13 en adelante. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Vayamos al versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 34 Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Por todo esto, los líderes religiosos quieren que se selle el sepulcro. Ah, pero no contaban con la astucia del Señor. Nuestro Padre lo tiene todo fríamente calculado. Déjame hacerte un par de preguntas. Eres como José de Arimatea, y usas todo lo que tienes a tu alcance para mostrar el amor de Dios. Ves a tu hermano en necesidad, y le ayudas como si fueras tú mismo, o lo abandonas, y haces tu voluntad como lo hacen esos fariseos de aquel tiempo, utilizando solamente a su conveniencia, su religiosidad. La mayoría en el mundo actual está siguiendo ese sistema religioso, haciendo caso más a las leyes de los hombres, a las leyes y tradiciones de los hombres, que a las leyes de Dios. Invalidan algunas leyes y otras las manejan a su antojo o a su conveniencia. Invalidan las fiestas de Dios y celebran fiestas paganas, disfrazadas, que parecen cristianas, pero no lo son. No tiene nada que ver con nuestro Señor. Y algunas personas me han dicho, pero no tiene nada de malo. Todo mundo la celebra. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos del mundo. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de fiestas? Si estábamos hablando de José de Arimatea, de los fariseos, de la sepultura de nuestro Señor. Por eso mismo, José de Arimatea, un discípulo del Señor, conocedor de la palabra, sabe que es que el fariseas está ahí. Los fariseos invalidan las leyes. No les importa. Siguen sus tradiciones. Y eso está sucediendo en este momento. Pero veamos qué es lo que te estoy diciendo. El pasaje que leímos de Mateo 27 se sitúa en el día 14 del mes de Aviv. Todos en la ciudad se están preparando para una de las fiestas del Señor. Así como hay siete días en la semana, hay siete fiestas de nuestro Señor, las cuales hablan del cumplimiento perfecto de su plan, desde el sacrificio de su Cordero hasta su regreso. Veamos qué dicen las Escrituras acerca de esta fecha y de este momento en especial. Vayamos a Éxodo 12, del versículo 15 al 19, justo en el momento en el que el Señor les está dando instrucciones al pueblo de Israel antes de salir de Egipto y antes de ser liberados. Siete días comeréis panes y levadura. Y así, el primer día, haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes y levadura, desde el día catorce del mes por la tarde, hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. En Levítico 23, del 6 al 7, nos dice el Señor, Y a los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Como la fiesta de los panes sin levadura inicia al caer la tarde del día catorce, José de Arimatea se apresura a sepultar al Señor antes de que inicie el día quince. Recordemos que el día hebreo termina al caer el sol, y en ese instante inicia el siguiente día. Para este momento, en todas las casas de la ciudad, todas las familias han sacado la levadura de ellas, han desechado la levadura para poder festejar esta fiesta. ¿Pero por qué la levadura? ¿Es mala la levadura? Ciertamente no. Los judíos lo utilizaban y sabían muy bien el proceso que hacía la levadura en la masa, pero es un símbolo físico de lo que sucede en nuestro mundo espiritual cuando algo corrompe. La levadura es un hongo, un hongo que produce fermentación, corrupción en la materia. Si pones un poco de levadura en masa de harina, después de un momento esta masa se va a inflar. No se está reproduciendo más masa, no. Lo que está sucediendo es que se está corrompiendo esa masa, está produciendo la levadura gases y se está inflando. Eso es lo que hace la levadura en la masa. Pero veamos qué es lo que dice nuestro Señor con respecto a la levadura. Vayamos a Mateo 16, del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que lo entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En Marcos 7, del 5 al 9, nuestro Mesías dice lo siguiente. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Veamos ahora qué dice nuestro Señor Yeshua en Marcos 8, 15. Y Él les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero, ¿qué es la levadura de los fariseos? Esto nos lo explica nuestro Señor en Lucas 12, 1. Dice así, En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La doctrina de los fariseos es hipócrita. Añaden cargas a la ley que ni ellos pueden cumplir. Corrompen la ley de Dios agregando costumbres y tradiciones de hombres, e invalidan la ley de Dios dando más importancia a sus imposiciones que a la misma ley de Dios. Los saduceos, por su parte, ignoran las Escrituras, dudan del poder de Dios. Acordémonos que ellos no creen en la resurrección ni la inmortalidad del alma. Son arrogantes, son orgullosos. Herodes era Edomita. Seguía ciertas leyes judías y celebraba las fiestas, pero aquellas leyes que no le convenían las desechaba, simplemente no las cumplía. Hoy en día criticamos a Roma de seguir tradiciones y costumbres de hombres, y ser como los fariseos, hipócritas. Criticamos su idolatría, ambición e hipocresía. Que ignoran las Escrituras, tomando sólo pedacitos que les convienen y no poniendo atención en todo el tesoro que es la palabra del Señor. Y así como Herodes mutina la ley y utilizan sólo aquellas que les convienen. Desafortunadamente, en estos días, muchos creyentes siguen estas costumbres y tradiciones de hombres. Ignoran las Escrituras, mutinan la palabra a su conveniencia. Festejan fiestas paganas en fechas paganas, tratando de convencerse que a Dios no le importa que se haga una mezcolanza de tradiciones y creencias. No tomando en cuenta lo que dijo nuestro Señor, que sus fiestas, no las fiestas de los judíos, las fiestas de Jehová, son solemnes y un estatuto perpetuo. Pablo le dice a los corintios en su primera carta, capítulo 5, del versículo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a recopilar lo que hemos visto en las semanas pasadas y lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, pero lo voy a contar de una manera muy personal como yo lo viví. Nuestro Señor ha sido aprendido, ha sido llevado ante el concilio y ante Pilato. Está siendo juzgado. Pilato no lo encuentra culpable de ningún delito. Lo quiere dejar libre, pero el concilio pide su muerte. Pilato le dice que en las fiestas él acostumbra a liberar a un reo. Hay un preso famoso por sedición, un reverde, que es acusado de diversos crímenes, uno de ellos el homicidio, y por este delito va a ser crucificado, merece la muerte. Afuera el concilio está pidiendo que liberen a ese reo y que crucifiquen a Jesús. Esta escena me llega a mí hace mucho tiempo. En mi interior, cuando yo la veía, yo pedía a gritos internamente liberen a Jesús, maten a ese criminal Barrabás. Me imagino la escena de Barrabás en su celda, en una celda oscura, esperando a ser crucificado. Sabe que se lo merece, sabe que por sus delitos merece la muerte. Y de repente llega el guardia, le dice, levántate, vete, eres libre. Y ese Barrabás, sorprendido, no sabe por qué, se le queda viendo al guardia y dice, ¿qué sucede? Y me imagino al guardia diciéndole, eres libre. Un tal Yeshua va a ser crucificado en tu lugar. La cruz que se había preparado para ti, con tu nombre, la va a cargar Él. Vete, eres libre. Ahora entiendo que yo soy Barrabás. Yo merecía ser crucificado, latigueado, apedreado, muerto por mis transgresiones. Y Él tomó la cruz que yo merecía y recibió la muerte que yo merecía. Él cargó con mis pecados, con tus pecados, y los llevó a la cruz. Tomó tu levadura, mi levadura, y fue enterrada con Él en ese sepulcro que José de Arimatea había preparado. Ahora sí, puedo celebrar la fiesta de los panes sin levadura, porque Él encargó con esa levadura, con ese pecado, con esa mala doctrina que yo traía cargando. ¿Tú crees que no es motivo suficiente para celebrar? Ahora entiendo y ahora celebro esta fiesta, como una de las grandes fiestas que nuestro Señor nos dio, porque esa fiesta la preparó para nosotros. Y muchos dirán, ¿cómo voy a celebrar que mi Señor acaba de ser sepultado, muerto y sepultado? Cuando asimilas todo esto de la manera como debe de ser, todo el gesto maravilloso, hermoso que hizo nuestro Señor para librarte de ese pecado y de esa levadura, no te queda otra que caer de rodillas y decirle gracias Señor. Agradecerle con todo tu ser, no sólo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu darle gracias y celebrar su fiesta. Porque esa fiesta la preparó para ti y es fiesta de Él y es un estatuto perpetuo. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24. Ahora esto es lo que te corresponde hacer. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Y ahora lo que nos corresponde es enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, cómo seguir el ejemplo de José de Arimatea, y de la hermosura de las fiestas del Señor. Oremos. Dios Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor por tu sacrificio. Gracias Señor por cargar con nuestras culpas, con nuestros pecados, con toda esa elevadura, y sepultarla Señor ahí en ese sepulcro. Gracias Padre por tus fiestas. Gracias Señor por todo lo que nos das por tu ejemplo, Padre. Te rogamos Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ayudar a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser como José. Ayúdanos Padre a tener esa disposición para ayudar a nuestros hermanos en la necesidad, y suplir cuando sea posible Señor. Te damos gracias y oramos a ti, en el bendito nombre de Yeshua, que es sobre todo nombre. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, y ya no tengo temor. Y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, y ahora vivo para ti. Y ya no tengo temor. 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 Muchos negocios están cerrados Y muchos de nuestros miembros están sufriendo por la reducción de sueldos o por pérdida de trabajo Muchos negocios están cerrados Por eso te pedimos que abras tu corazón y participes del Ministerio Canastas de Amor ofrendando Tu ofrenda ayuda a formar canastas básicas para familias en necesidad Que están muy afectadas por el COVID-19 En la descripción de este video encontrarás información para participar Recuerda que en la Comunidad del Camino estamos comprometidos a cuidarnos unos a otros Gracias por tu ofrenda porque nos permite seguir sirviéndote Porque hemos sido bendecidos vamos a ser de bendición para otros Nos vemos la próxima semana Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!